Buenas tardes, gracias por recibirme en Salto nuevamente. Contento de acompañar a Marcelo, que tuvo un pequeño paso por la función pública, poco tiempo atrás, hace un tiempo atrás, y que tiene ganas de dejar un poquito de su vida privada para darle un servicio a su gente, a la gente de su ciudad, a Salto. Y de eso se trata la política, ser servidores públicos. ¿Cuántos habitantes son? 40.000. El doble que Sarmiento, nosotros somos 20.000. Así que va a tener, si lo eligen intendente, 40.000 jefes, como yo tengo 20.000 jefes en la ciudad de Capitán Sarmiento y La Luisa. Y eso no es menos, porque es un cambio. Si el jefe no es el intendente, es la gente, hay que escucharla y hay que trabajar para la gente. Eso cambia todo. Cuando ingresé al municipio había 35 cargos políticos, acá creo que superan los 50, son ñoquis, viven de la plata de la gente. La mayoría no son necesarios. Más vale tener, pagarle mejor a la recolección de los residuos, a la enfermera del hospital, incorporar a gente para hacer obras públicas. Nosotros a partir de esa reducción de ñoquis, de la política, de funcionarios, pudimos lograr eso y hacer cambios considerables. Hemos hecho 48 obras de trascendencia y cuando sumamos todas las obras, 96 obras en 48 meses, dos obras por mes. No sé para nunca, sin elección o con elección. Muchas con empleados municipales, otras con empresas contratadas. Inicio con el presupuesto municipal, no hizo falta pedirle plata a la provincia ni nada. En el medio de eso, los empleados municipales le dimos libertad de elección de obra social. Ya no son presos de idioma. Que no, que no te da el cupo, que no te da el remedio, que no te da el traslado. Eligen libremente. Si quieren que hay idioma, se quieren que hay idioma. Quieren cambiar por una prepaga y pagar la diferencia, lo hacen. Quieren a una sindical que no tiene que pagar la diferencia, lo pueden hacer. Nosotros le aproximamos una prepaga que no tiene que pagar la diferencia. En esa libertad, de los 360 empleados municipales, 30 se quedaron en idioma, los otros 330 cambiaron. 60 eligieron juntar aportes con su pareja y tener prevenir, San, Coro, algunas de esas, o de inclusive en algún caso. Y los otros 270 aproximadamente se quedaron con esta prepaga que no les cobra ninguna diferencia y da todos los servicios que antes, con la plata y su sueldo, se la sacaban. En la pandemia fue un pueblo de la libertad. O sea, estuvo abierto, se podía trabajar. ¿Por qué un político le tenía que decir vos y vos no? En el frigorífico sí. En el taller de costura no. ¿Qué diferencia había? Si estaban a la misma distancia, había que aplicar. Había dos opciones. O estaban mandando a morir a los que iban al frigorífico, o los que en el taller de costura, si usaban las mismas fórmulas de cuidado que en el frigorífico, podían trabajar. ¿A la gente del taller de costura vive de eso? Se dejaba de coser y dejaba de ganar comer. La política, como vive muy bien, no lo entendía. Estos cambios que yo los cuento, los cuento porque Marcelo los puede hacer acá. Yo recién pasaba por la 191 entrando y el basural quemado. Y Salto supo tener separación de residuos. Nosotros no tenemos más basura en Sarmiento. Se separan todos los residuos, se venden, hay 28 personas trabajando. El 40% de las ventas para los propios trabajadores, además de un salario, tienen ventas. No sé cuánto es el sueldo de un empleado municipal común acá, pero el promedio de lo que están en la reciclada es el doble que el promedio del sueldo bajo de los municipios de la provincia de Buenos Aires, gracias a las ventas. El 30% queda para el funcionamiento de la cooperativa y el otro 30% para equipamiento del hospital. Dice que se ha podido digitalizar en imágenes, cambio de camillas, la sala de partos, con la plata que antes era basura. Y eso se puede hacer. Es decir, ahora estamos haciendo loteos sociales, la gente con 14.000 pesos por mes paga en la cuota de su lote. Lo que hacemos es calle, agua potable, cloaca, energía eléctrica, alumbrado público, y después la gente construye su casa. Y si acá trajeron un barrio de 20 viviendas, siempre nosotros dimos 200 lotes para que la gente construya. Son cosas que Marcelo vio hoy. Y hay mil cosas. Yo cuento algunas para que vean todo lo que se puede hacer en las ciudades que son similares, que donde hay trabajo, porque es lo mismo que nos pasa con Salto y Sarmiento, son ciudades donde hay trabajo, ni hablar del hospital, donde tenemos un servicio de hoy, se hacen más o menos 400 cirugías por mes, 200 son de gente que viene de otras localidades, de hecho tenemos gente de Salto que vaya a atenderse allá, de Recife, de Carmen, de San Antonio, hasta de Pergamino, de Pilar, gente que va, es extranjeros a operarse los ojos, y es público. Y a la ciudad de Sarmiento le da el mismo nivel que el que viene a hacerlo. Por lo que viene de afuera, paga, el que es Sarmiento, si tiene valor social, paga valor social, y si no, lo tiene gratuito. Pues público, gratuito, paga los Sarmientes. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, y las hemos conversado con Marcelo, que las quiere hacer, y habrá contado las propuestas locales acá, pero quería transmitirles esas cosas porque muchas veces, yo en mi primera elección, en el 2015 perdí, había un intendente parecido al que tienen acá, que lleva muchos años, cuando pasan muchos años se desgasta la cosa. Ya te peleás con todo el mundo, ya no es el mismo entusiasmo, no son las mismas ganas. ¿Habrá cosas que se han hecho bien? Perfecto. Hay otras que no se hicieron nunca, hay que hacerlas. Y las que están más o menos hay que corregirlas. Entonces, dar un salto, a veces, esta, che, pero y esto, siempre funciona más o menos, más vale, más lo conocido, que bueno, por conocer, salto está para tener un bueno conocido como Marcelo, y por eso lo vengo a apoyar. Marcelo, hablabas, bienvenido antes que nada a la ciudad, hablabas de la separación de los residuos y de generar un ingreso con eso. ¿Qué pasa con lo que no se puede separar, o sea, lo que no se puede vender? ¿Cuál es el destino final de ellos? Es el entierro, pero es un 10%, cuando se la ven las cosas es un 10%, porque hay un 20% que se puede vender. Hay otro 20% que no se vende, pero se recicla, pero no tiene precio, las cubiertas, algunas cosas más, que se retiran, se les llenan las fábricas, se reciclan y no se venden. Después hay otro tanto que son escombros y chatarra que se juega acumulando y también el chatarrero lo lleva. Y después lo que te queda es, el ideal orgánico se separe y se hace combos. No se vende, pero es tierra negra. Hay un 10% de entierro, se hace prácticamente nada. Entonces ahí ya no es un problema el entierro, porque aparte se va echando capita de tierra. Eso lo estamos recién terminando de organizar la parte de reducción del entierro, pero se puede hacer perfectamente. ¿Qué pasa, lo saco un poco de lo local, qué pasa con la causa que lleva como acusada a Cristina, a la vicepresidenta actual, a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué instancia está ahora? En realidad está condenada. La justicia dijo que es culpable de habernos robado a todos los argentinos mil millones de dólares en contubernio con Lázaro Báez desde Viales Nacional. Yo llevé las pruebas cuando la justicia le requirió y se la denuncia de un delito. Yo no dije que era Cristina, se robaron mil millones de dólares. Cuando entré a Vialidad hice 12 denuncias penales. Una de ellas, esta causa Vialidad, que la hice porque me cortaron la ruta y había despedido mil personas. Y cuando yo voy a ver qué pasaba, me dijeron que habían despedido a la gente porque Vialidad no le pagaba. Apenas asumimos, había perdido Cristina o Scioli. Entonces entro a Vialidad y veo que hecha mil personas a la calle, como perros, Lázaro Báez, o sea el grupo del amigo de Cristina, el socio, según la justicia en su condena. Entonces hecha mil personas y digo, bueno, tengo que resolver este problema por la gente, por los despedidos, por los trabajadores, por sus familias. Cuando vamos a verlo, dicen que no le pagaba Vialidad. Cuando empezamos a averiguar, no solo le había pagado, le había pagado plata que nunca hubiera usado para ninguna obra. O sea, hay que ser desgraciado para recibir plata del Estado. Quedársela, choreársela, comprarse 400.000 hectáreas en la Patagonia, hacerse mansiones, tirar bolsos por arriba de la cornilla de dólares, etcétera, y echar a la gente, diciendo que era porque no le pagaban. Con el bolsito que tiró otro descondenado, López, le hubiera podido pagar a toda la gente, por lo menos le hubiera pagado el despido, esa ironía, bueno, esa está condenada. Habría una instancia superior, porque la apeló, una instancia de Cámara donde hay una segunda revisión, donde, digamos, se apela. En muchos casos los condenados quedan presos. La justicia común, condenado, va preso. Porque ya está condenado. Después si la justicia, por alguna razón, determina que el juicio estuvo mal, que había pruebas falsas, lo que fuera, y tiene que haber libertad, que haber libertad. Yo creo que eso es un cambio que tenemos que hacer. Condenado en primera instancia, tiene que quedar preso, sea quien sea, sea el presidente, el vicepresidente, o un delincuente común, si no, no salimos nunca de esto. ¿Cree que, Patricia? Quería consultar respecto también a la seguridad, cómo la están viendo ustedes. Hoy un hecho trágico realmente, y una inseguridad, mejor dicho, que va en aumento. El espacio de ustedes, sobre todo Patricia Bullrich, propone órdenes. ¿Qué opinión le merece? Que es claro, nuestra propuesta de ordenar la seguridad, ordenar la justicia, porque van de la mano, la economía y la educación. Son los tres pilares de seguridad, economía y educación. En seguridad en particular, hay un lema muy simple, muy simple. El que las hace, las paga. Y no se negocia con la mafia y con los narcos. Porque gran parte de la seguridad tiene que ver con eso. Entonces, si vos tenés los monos, que lograste meter a los presos, que los hagamos acorralados, y viene un gobernador como Kicillof, entra y larga a los presos, los condenados, que tienen que cumplir su... Y claro, nosotros en Sarmiento nos pasó, lo largaron en esa época, y el otro día empezamos a tener robos. Lo tuvimos que atrapar de vuelta. Y tuvimos que hacer un poco lo que no se hace en las cárceles. Como no lo dejaron preso de vuelta, hubo un par de casos que le dimos trabajo y lo seguimos de cerca, lo tenemos trabajando, dos de ellos, impecables, nunca más robaron. Y otros roban de vuelta, y ahí sí, con la fiscal todo adentro, y no salieron más. Pero, y el intendente tiene que ser parte de la solución de él, porque las policías en nuestras ciudades son comunales. Son comunales. Entonces, no es fácil, porque la policía es provincial. Pero con el intendente, digamos, tomando decisiones en seguridad, se puede mejorar. Y después tiene las cosas grandes, digamos, donde claramente es la orden de la policía, pero sobre todo la justicia. Porque si la justicia... Hoy, justo antes de venir para acá, estuve con la comisaría. Yo no tengo jefe de seguridad, no es necesario. El comisario comunal se sienta en el gabinete. Te ahorras un sueldo, porque ya lo paga la provincia. Pero aparte tiene que ser parte de un equipo de trabajo. No puede ser una... Por un lado, somos todos dentro de la comunidad. Y uno tiene que confiar. Bueno, el intendente junto al ministro eligen el comisario comunal. El que está acá lo eligió el actual intendente, digamos, en asociación con el ministro. Entonces, tiene que reportarle. ¿Y qué pasó? Tuvimos un escruche, ¿viste? De esos tipos de rateros que robaron... En la noche no había nadie, estaba la puerta abierta, se llevaron poca plata, pero bueno, nada, para nosotros es tremendo. Y está toda la información, que es el mismo que hace tres semanas había hecho lo mismo, está filmado todo, y la justicia dice, no, no es prueba suficiente. Está filmado. Con las cámaras. Y entonces no lo atraparon oportunamente. Ahora, bueno, sí. Pero tuvo que volver a hacerlo. No está bien eso. Entonces, la patricia es clara. El que las hace, las paga. Primero es cuidar a los que nos cuidan. Es decir, las víctimas no pueden ser los policías. Y los ciudadanos. Y los delincuentes sueltos. En el conurbano se ve claramente. A las 7 de la tarde, los vecinos encerrados, con reja y los delincuentes libres. Yo lo vi porque dice la provincia entera. De locos. Eso tiene que cambiar urgentemente. Y por eso nosotros creemos orden y por eso queremos que Patricia Burrich tiene que ser la presidenta de los argentinos, porque de esa materia sabe, lo hizo bien, lo hizo acordando y negociando con los 24 ministros de seguridad de todas las provincias. Y es una de las patas débiles que tenemos hoy en la Argentina. Y es una cosa con respecto a la pregunta de Yona. De que en este caso puntual, uno, por lo menos uno de los delincuentes que mataron a la nena, el día de hoy, o ayer, no me acuerdo, que tiene 14 años. Y en realidad vi imágenes, digamos, cuando lo apresaron, con una actitud muy desafiante, muy agresiva y demás amenazante. Entonces, como bien decía Javier, es decir, la seguridad tiene que ver con esos tres pilares, con la justicia, con la acción de seguridad o los efectores de seguridad propiamente hechos y la educación. Y también, obviamente, la economía. Porque, en definitiva, ese chico de 14 años, no voy a decir que es una víctima, habría que ver, porque no conozco bien la profundidad del caso, pero con 14 años, salir a hacer eso y después no estar compungido, al menos, o arrepentido en su momento de haber hecho lo que hizo, habla a las claras de que hay un grave problema estructural de educación y de economía en la Argentina. Y eso, en realidad, no tiene que ver con los factores locales, digamos, con los instrumentos locales o provinciales. Hay una historia en la Argentina de al menos 25 años, de relegación de los derechos, principalmente los derechos del niño, y que llevan a este fin, a terminar con este tipo de actos. Marcelo, el espacio ha tomado una decisión, creo, ¿no?, con respecto al cierre de campaña. Sí, esta noche íbamos a tener el cierre de campaña en nuestro local, para los que estaban citados también en la prensa, pero bueno, debido a este caso, eso lo vamos a suspender, no lo vamos a realizar. Por lo tanto, nuestra última actividad de campaña es esta que estamos en este momento haciendo. Perdón, es muy bueno el punto, porque por eso yo dije la educación, porque no sabía que había sido un chico de 14 años, la verdad no había leído las noticias, o sea, no había terminado de completar, sabía que había pasado, porque ahí es lo que está fallando la educación. El Estado está ausente hace mucho tiempo. ¿Por qué no medir cómo van las escuelas? ¿Por qué no darle más libertad y poder a los directores para que armen sus equipos docentes? ¿Por qué no generar mejores ingresos de los directores, que muchas veces ganan lo mismo que un docente y no quieren ser directores? Porque la verdad que no hay diferencia y tienen que tener un liderazgo que genera más responsabilidad, más responsabilidad, tendría que tener mejor salario y todo igualar para abajo todo el tiempo. Esa es parte de nuestra propuesta, de cambiar eso. La escuela es clave, es clave, es más largo plazo. Lo que va a evitar es que los que nazcan hoy en 14 años no hagan lo que hizo este chico hoy. Pero tenemos que empezar en algún momento. Tenemos que empezar en algún momento y si hay algo que... Por eso hay que poder jugar con esas tres cosas. Dicen, che, van a hacer autopistas en la 191, la van a... Y capaz que estos cuatro años y ocho, no. Uh, pero no, yo quiero que lo hagan, sí. Pero hay tres, hay que atender tres cosas primero. Cuando esté eso ordenado, ordenar la seguridad, la educación y la economía, que no es la inflación que hay. Yo les pregunto a lo que están mirando. Si vos agarrás y querés ahorrar para comprarte, no sé, una tele grande y te vale 100.000 pesos. Bueno, lo voy juntando, llegan los 100.000 pesos, no podés ir porque trabajás y entonces tenés que esperar el sábado y el sábado tuviste que hacer algo y se te pasaron tres semanas, un mes, ¿no? Lo guardaste en el cajón de la mesita a luz, vas a abrirse el cajón, en vez de 100 hay 90. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Me robaron. Tenía 100 y ahora tengo 90, me robaron. Eso es la inflación porque seguís teniendo siempre cuando vas a buscarlo vale 110. Ese es el robo de la política. La inflación es el robo de la política imperceptible pero es exactamente lo mismo que la cuenta que le hice recién. Porque es la misma plata que te está faltando y quién te la sacó hoy te la saca Maza que a mí me da vergüenza que tengo un Ministro de Economía que triplicó la inflación y que se presente. De última no te presentes porque yo te... ¿Podés fallar? Sí, porque a veces uno trata... No creo que sea el caso pero supongamos que quiere hacer la cosa bien y le sale mal. Pero bueno, evidentemente no sabés hacerla. ¿Cómo te vas a proponer hacer una solución si vos ya no la tenés que ver y yo no la hiciste? Ese es el tipo... Entonces, ordenar la economía porque tiene que haber trabajo en la ordenación social es el trabajo. Con trabajo y educación no va a haber chicos de 14 años y sin narco, sin narco, seguridad. Con educación y con trabajo no hay chicos de 14 años robando ni matando. Y ese es el futuro que nosotros queremos. Antes que antes... Para mí, esta es la boleta para el 13. Es la boleta completa que es muy importante porque esto es un proyecto desde Marcelo de Marcelo como candidato a intendente y todo su equipo. Néstor Vinínez es candidato a gobernador y Patricia candidato a presidente. Los diputados, los senadores necesitamos porque necesitamos las leyes, necesitamos que los municipios trabajen en equipo y que Patricia trabaje en equipo. Así que si te gusta Patricia, te gusta Marcelo. Si te gusta Marcelo, te gusta Patricia. Boleta completa este domingo 13. Ahora sí, gracias. Gracias.